Estamos en Barbarco, una pequeña localidad ubicada al noreste de la provincia de Neuquén. Durante gran parte del año, la mayoría de sus habitantes son mujeres y niños. Los corrales vacíos esperan el regreso de los animales y de los hombres que los han llevado del otro lado de los andes. Gracias por ver el video. La Pucha, qué lindo, qué lindo bailan la cueca. La Pucha, qué lindo, qué lindo bailan la cueca. Sabe que la cantó, la cantora de esos pagos Con su canto identifican mi tierra Señores en Villa, en Villa Curileugú Merejo con la luz y la Pucha, qué lindo bailan Doña Ramona canta la cueca, don Víctor Taña Doña Ramona canta la cueca, don Víctor Taña Don Víctor Taña, sí, vaya y comprobará usted Coscas cantan tonadas como cantan las cofres Bailan el calladito, alegre y bien sencillito Señores, si quieren, si quieren saber de adónde Ay, 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 aprendí, aprendí lo que les canto Ay, 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 aprendí, aprendí lo que les canto Les digo, lo aprendí, lo aprendí de la cantora Gracias a Dios, ¿por qué? Porque me críe en el campo Señores, si quieren, si quieren saber de adónde Yo me críe en el campo y en una guitarra vieja Aprendí los acordes del estilo y de la cueca Aprendí los acordes del estilo y de la cueca Y de la cueca, sí, cómo me puedo olvidar Y del vientre, mi madre, vine a este mundo a cantar Soy cantor campesino de Neuquén y en Argentina Y del vientre, mi madre, vine a este mundo a cantar Y del vientre, mi madre, vine a este mundo a cantar